gente 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 a un nuevo vídeo aquí con la familia andamos red y con el día envío al obvio así estando a él mire gente que hoy venimos ante aquí con un hermoso vídeo para todos ustedes que dios me los bendiga miren estos chiles se producen y se producen miren cuántas flores llevas y ahí está uno madurito para la miriam sánchez también por allá tengo otro maduro hasta otro maduro y se acuerdan de cuántos vídeos vengo grabando leyó que se produce este chile mire y mire cuántas flores ya mira mire cuántas flores ve si lleva una barbaridad gente ve que me amos hasta el otro maduro que tengo quiere mostrar los chiles usted muestre los pues a esos son los chiles miren dígale a ellos con los chiles dígale miren aquí tengo otros miren cómo son de granja está el otro madurito si miren cuántas flores lleva si lleva una barbaridad que si es mi amor tan bonito va y miren este porque mucho en la sombra está pero todavía sigue reproduciendo bien bien bendición de dios va estos chiles si son bonitos no lo vaya a arrancar venga si ya estuvo ya lo vio la gente y aquí vengo pan de las niñas señoritas hola guapa como anda hoy no andas como que sos urraca con pamper viaja ya no hay que molestar a la sonia pobrecita no así pobrecita ya no la molesten son ya no la moleste usted va viaja ya que ya no la moleste la mate mire gente que yo no sé qué invento traen hoy esta gente espero de que va a haber pollo va a haber pollo cuánto monte le van a dar de comer hoy sí como como conejo vaya pues sí como le digo que mi amor a juegue pues viejo juegue usted solito ahí no se me va a caer que vendió yo me pegó un gran somatón no voy a parar en la pelota como está guay a la fuerza me va a poner allá a jugar el gol que es mi amor ajá vaya y todas las van a hacer 4 lo quieren a mi vaya la lechuga así si es bonita mire bien mire está bien fresquita ajá y el tamaño pues bien grande y yo atrás que hijo si juegue usted solo mi amor ya voy después voy a jugar yo con usted porque ahorita voy a grabar si aquí estoy con mi reina miren como se ha combinado con sus aretas un saludito ahí para iris romero para todos los que me siguen en tiktok y para todos los que ven los videos y para todos los suscriptores que dios me los bendiga y un saludito muy especial para edwin bonilla también que dios lo bendiga edwin bonilla de edwin portillo eh y para todos los suscriptores que están allí siempre pendientes que dios me los bendiga así que muchas gracias por siempre estar ahí gente dios me los va a proteger siempre por ese buen corazón de apoyar a esta humilde familia nosotros los conformamos con las vistas y con que los ayuden a ver los anuncios ajá los comerciales suficiente miren gente chulada de verdura fresca mire esta es una lechuga bien fresquita bien genota va cuando ya están algo viejadas está más achurrada no se nota ajá cuando ya la por lo menos cuando la verdura está fresca bien se echa de ver ajá pero cuando la verdura ya tiene unos dos villas bien genota y ahorita ya está así como está no hijo no va a molestar las flores la pelota vaya tren dos centavos me sobraron del pollo campestre bueno yo no se va aquí vean los vídeos no sé de qué se trata esto ya van a venir a explicarlos porque nosotros no sabemos ni la mati ni la tilda ni la sonia ni la miriam sabemos ni la comi ni luis a nosotros le dijeron lo hacen esto por favor y como no con mucho gusto les dijimos y ahí estamos va en adición pero para qué no sé yo ajá no se vaya a golpear con ese palo hijo así no ajá así que ahí vean los vídeos gente de que estamos guapos estamos guapos ustedes con eso confórmense de ver estas bellezas de hermosos de preciosos de bellos miren el cielo azul como mis ojos fíjese que yo hay una inyección para cambiarse el color de ojos me la voy a poner no hay ojos bonitos y a mí todo me luce qué hijo a la lámpara ah el pajarito ah sí allá se fue sí mi amor ahí están los pito pito ve no le va a tirar comida venga pues le voy a dar para que les tire comida a los pito pito vaya agarre unas dos puñadas y me le va a tirar botes de palo hijo vaya tírales otra la última va tíresla y ya estuvo eso vaya vengase pues ahí deje los que coman aquí vengase ve va y déjelo si no no se lo va a comer miren gente que ya quiere empezar a norte tiene con un hortazo y lo fuimos a tapiscar arnulfo ya va a tapiscar gente le vamos a echar la mano a ver eh gente me han pedido me han pedido que les complazcan un video yo bailando así puro puro jay balbin soy un solo talle de quejo de culero de gay así la palabra ya no vuelvo a grabar es que no cuando usted se pone a bailar digo yo me dijeron homosexual lian siguiendo son pam me voy a vestir de Priscila nuevamente ese vestido me apreta la Sonia no dice que soy puro puro homosexual pues no está bueno ya no bromees conmigo ah no viejo hirieron los sentimientos de Luis Alberto vale entonces gente mire aquí está mire que bonita la zanahoria fresquita la zanahoria si ya los hace falta déjeme ceparlo viejo porque se va a caer vale pues si si miren como está de fresquita la de chucho vengase vengase que ahí anda el chucho voy a ir a ver a lian confitín vamos a darle más comida a los pollo si vengase viejo fitín ya va a venir salud dígale ahí está vengase que el fitín ya va a venir si te vienen a contar cositas malas de mí uy y a Alexi anda a ver a quién le falló qué pasó y por qué votó como que no usted lo votó ya va a venir a cambiar se iba ¿verdad que hizo pupú? pues así le hago todo entonces mamá si hombre todo a chiquita la zanahoria cómalo mire esta está bien fresquita como era de gruesa gente vaya gente entonces aquí en el otro video les van a explicar cómo vamos a hacer y qué va está pasando aquí ¿qué mi amor? ah el pollito ya les tiró mi papi ajá o lo vea los de ahí viejo vaya entonces ya vamos a regresar gente no se pierdan nuestros videos que aquí vamos a estar con toda la actitud ya van a venir todos los porque nosotros no sabemos por eso ya van a venir a explicarlo así que aquí vamos a seguir no se vayan a ir síganos esperando